Música Vamos a entregar 15 mil cartas dirigidas al gobernador donde se le pide que respete la autonomía universitaria Hoy la comunidad, las jóvenes y los jóvenes de la escuela preparatoria 1-2 le exigimos que escuche a la ciudadanía No vamos a dejar de insistir en dialogar contigo, señor gobernador y esperamos que quepa la cordura en tu accionar y que encontremos una pronta respuesta Esto ya se convirtió en una carrera de resistencia y no nos vas a ganar Vamos por el Museo de Ciencias Ambientales Vamos por la salud Defendamos la causa de la Universidad de Guadalajara con la razón, con el conocimiento Es un tema de conciencia Es un tema de educación Es una apuesta a la vida Quien gasta mal, no hay dinero que le alcance Y esa frase define a la administración de quien está al frente de Casa Jalisco Esta no es una marcha por dinero Esta es una marcha por la dignidad Es una marcha por la autonomía Los estudiantes tenemos el derecho de saber lo que está pasando a los alrededor y que no debería de hacer estas injusticias Que nos escuche y que vea nuestras necesidades Que deje de pensar solo por él y por las personas que están a los alrededor Esas firmas representan a cada una de las personas que estamos conscientes de que el gobernador no está haciendo lo correcto No nos vamos a dejar ¡Y viva la Universidad de Guadalajara! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Vamos por la salud! ¡Viva!